Música Muy buenas a todos, hoy estamos en Minecraft 1.12.2 Vamos a ver un mini mod, micro mod O chiqui mod Un mini micro chiqui mod, algo así Que me ha parecido curiosamente Así que vamos a darle un vistazo Hay que decir El mod, en realidad es Yo creo que es mejor usarlo con packs de mods Y cosas así, pero bueno Más que nada porque a mi no me parece ninguna armadura de Minecraft Especialmente fea Pero entiendo que en algunos mods pueden haber armaduras Un poco meh O que te pongas una pieza de cada armadura O cosas así, que eso también pasa en Minecraft 1 Pero bueno Entonces vamos a ver un mod que lo que se basa es En poder hacer invisibles Piezas de armadura O volver a ponerlas normal Así que vamos a verlo No me habré encontrado yo la selva más grande del mundo No encuentro ningún sitio Bueno, allí puede Pero es que aún así es selva Pero da igual, por aquí encima La cuestión es que ahora mismo yo tengo esto de diamante ¿Vale? Y puedes poner una armadura Y puedes poner esto aquí Bottle of Phantom Ink ¿Veis? This piece of armor is phantom Y tú, wow ¿Qué me estás contando, hermano? Bueno, no hace falta que diga eso ¿Veis? Entonces yo la llevo puesta Pero no se ve Entonces, como digo Esto para Para... Depende, claro Como digo Porque yo que sé Tampoco lo veo tan feo Llevar una de cada color O cosas así Una... Yo que sé La pechera de diamante La... Los pantalones de hierro Yo que sé No lo veo tan feo Pero Por si alguien quiere quitárselo O sobre todo Yo creo que en packs de mods Hay algunas armaduras Que son difíciles de mirar ¿Vale? Bueno, mira, mira He encontrado esto por aquí Entonces, yo creo que puede estar bien para eso Pero bueno La cuestión es que se usa esto El bottle of Phantom Ink ¿Qué se hace? Yo pensaba que sería con algo del Phantom este Pero bueno Con... Agua Aunque si es la 1.12 Claro Bueno, da igual Con botella de agua Con... Con gold nugget Y con tinta Hacemos esta botella Y luego Si quieres volver a ponerte la normal A ver Esta es... Esta no Es esta Es con esto y agua ¿Veis? Y le quitamos el... El Phantom A la armadura Para que se pueda volver a ver No sé Me ha parecido bastante curioso Sobre todo por eso Por... Vamos a ponernos por ejemplo Todo Yo creo que guay Para probarlo Eh... Sí, así Estaba pensando Se me gastan las estas Pero vale Vale Esto por un lado Esto por otro Esto por otro Y esto por otro Vale Voy a quitarme La armadura Entonces ahora voy Full diamante Pero no se ve A lo mejor esto para... Para multijugador También puede estar chulo Eh... Igual te ven sin armadura Y dicen ¡Eh! A por él Y vas todo diamante En realidad No sé Puede estar bastante curioso Pero bueno Este es el minimod Micromod O chiquimod Como veis Muy pequeñito Muy, 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 muy Pequeñito Pero que me ha parecido curioso Y nada Lo tenéis en la descripción Es para la 1.12.2 Si estará con Forge Etcétera Como siempre Nada Recuerda dejar un super like Si queréis más Minecraft Y nada Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis